Comunicado. El director regional de Agricultura, Dr. Edwin Miranda Ruiz, pone de conocimiento a la opinión pública lo siguiente. Primero, tras el anuncio del reinicio de la Feria de la Chacra a la Hoya, se realizarán los trabajos de desinfección y fumigación como parte del protocolo de bioseguridad. Segundo, el trabajo articulado es a través del gobierno regional de Ucayali, la Dirección Regional de Agricultura, la Dirección Ejecutiva de Salud Ambiental, la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre y la Dirección Regional de la Producción de Ucayali, quienes con su equipo técnico y logística apoyarán para realizar dicha desinfección y fumigación de las calles, casas y huertas para mitigar el contagio del COVID-19 y las enfermedades como es el dengue, zika y chikungunya. Tercero, el trabajo de desinfección de las calles y fumigación de las casas y huertas se realizará a 10 cuadras alrededor del Parque El Mangualito con la finalidad de asegurar la limpieza completa para la bioseguridad de las personas que realicen sus compras este viernes 22 de mayo en la Feria de la Chacra a la Hoya. Cuarto, este trabajo de desinfección y fumigación se realizará el día jueves 21 con carros cisternas del gobierno regional de Ucayali y el equipo de abatizadores de la DESA para mitigar el contagio del COVID-19 y prevenir el dengue, zika y chikungunya. Quinto, este proceso se está realizando como parte del cuidado de la salubridad para evitar la propagación del COVID-19, así como asegurar el cuidado de los alimentos que serán vendidos en la Feria de la Chacra a la Hoya. Sexto, este accionar en los próximos días llegarán a la gran mayoría de la ciudad de Pucalpa, provincias y distritos de la región Ucayali, como parte de la bioseguridad para los ciudadanos. Doctor Edwin Miranda Ruiz, Director Regional de Agricultura de Ucayali. Doctor Edwin Miranda Ruiz, Director Regional de Agricultura de Ucayali